y quizás un poco dejar un llamado dado el contexto en el que estamos atravesando en el salvador para que la comunidad internacional haga una apuesta por reforzar y promover los procesos de coordinación y articulación de la sociedad civil desde enfoques interseccionales que también hay que reconocer han sido debilitados por la pandemia del COVID-19. Promover espacios como este en el que se pueda escuchar las voces de actores locales creo que sigue siendo relevante y muy necesario y esperaría que uno de los frutos de esta conferencia sea precisamente esta promoción y la apertura de más espacios en los que podamos superar las barreras impuestas por los distintos gobiernos para poder expresar y contar un poco de la situación por la que atraviesan los diferentes países.